Hola chicas, hoy voy a tejer este punto rombos este es el lado derecho del tejido y el lado revés es un punto para tejer, por ejemplo, algún suéter, chaleco es un punto calentito, no se estira mucho, o sea, es bastante firme aquí tejí dos motivos a lo ancho y dos motivos a lo alto ahora vamos a tejer un solo motivo que va a ser así este pedacito y el esquema es este el esquema, como siempre, lo voy a dejar en mi blog link abajo de este video esquema y las explicaciones, o sea, los símbolos para tejer para tejer hay que montar 18 puntos más un punto de equilibrio y dos puntos del borde entonces, por ejemplo, para tejer yo aquí para tejer estos dos motivos tuve que montar 18 puntos más 18 del motivo ven que el motivo aquí está de aquí hasta aquí 18 más 18 serían 36 más dos puntos del borde 38 y un punto de equilibrio este último punto 39 entonces, para tejer estos dos motivos tuve que montar 39 puntos para tejer vamos a necesitar una aguja auxiliar se puede igualmente este motivo se puede tejer con o sin aguja auxiliar voy a mostrar las dos formas como hacerlo vamos a empezar por la vuelta número 1 que es un punto del borde no lo tejemos lo pasamos de una aguja a la otra un punto al revés 8 puntos al derecho 7, 8 un punto al revés otra vez vamos a tejer 8 puntos al derecho 4 5 6 7 8 un punto al revés que este punto es el punto de equilibrio y punto del borde lo tejemos al revés la vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos como se nos presentan los puntos primer punto no lo tejemos este punto se nos presenta como punto al derecho lo tejemos al derecho estos puntos que tienen nudos se nos presentan como puntos al revés entonces los tejemos con el punto al revés y así hasta terminar toda la vuelta o sea todas las vueltas pares tejemos según como se nos presentan los puntos bien este por ejemplo es el punto al derecho y este al revés entonces este lo tejemos al derecho y este al revés y así hasta terminar toda la vuelta vuelta número 3 punto del borde un punto al revés 4 puntos al derecho ahora tomamos la aguja auxiliar y pasamos dos puntos a la aguja auxiliar y la dejamos en este caso atrás del tejido dos puntos al derecho ahora vuelven estos dos puntos a la aguja izquierda y también los tejemos estos dos puntos al derecho un punto al revés y ahora por ejemplo vamos a hacer lo mismo pero ya sin usar la aguja auxiliar sacamos estos cuatro puntos los dos primeros van adelante del tejido y estos dos van atrás y tejemos todos esos puntos también con el punto al derecho cuatro puntos al derecho punto al revés punto del borde al revés la vuelta número 4 tejemos como se nos presentan los puntos vuelta número 5 punto del borde un punto al revés dos puntos al derecho sacamos cuatro puntos estos dos van atrás y estos dos van adelante si no pueden usar aguja auxiliar pero creo que así así es más más cómodo y más fácil y tejemos estos puntos al derecho dos puntos al derecho un punto al revés dos puntos al derecho y si usamos la aguja pasamos dos puntos a la aguja delante del tejido dos puntos al derecho dos puntos al derecho y también tejemos al derecho los dos puntos de la aguja auxiliar o sea ustedes ya eligen cómo es más cómodo trabajar para cada una ¿no? con la aguja auxiliar o sin aguja auxiliar bueno después siguen dos puntos al derecho un punto al revés y punto del borde vuelta número siete punto del borde un punto al revés sacamos los cuatro puntos estos dos van atrás del tejido y estos dos van adelante y los tejemos al derecho y los tejemos al derecho y los tejemos al derecho de nuevo sacamos los cuatro puntos los primeros dos van atrás y estos dos van adelante y también se tejen estos puntos con el punto al derecho un punto al revés sacamos los cuatro puntos aquí lo único que hay que saber qué puntos van atrás y qué puntos van adelante igualmente en el esquema según el test van a tejer según el esquema la imprimen para no equivocarse y se tejen estos puntos con el punto al derecho aquí se nota que tiene que ir abriéndose así entonces estos dos puntos tienen que seguir abriéndose entonces estos dos puntos van adelante y los otros dos van atrás sin mirar ya el gráfico uno se da cuenta los cruzamos y los tejemos con el punto al derecho punto al revés y punto del borde vuelta número nueve punto del borde un punto al revés dos puntos al derecho podemos usar por ejemplo aguja auxiliar pasamos dos puntos a la aguja las dejamos detrás del tejido tejemos dos puntos al derecho volvemos estos dos puntos a la aguja izquierda y también los tejemos al derecho dos puntos al derecho un punto al revés dos puntos al derecho sacamos cuatro puntos estos dos van atrás y estos dos van adelante tejemos los puntos al derecho dos puntos al derecho punto al revés y punto del borde vuelta número once punto del borde punto al revés sacamos los cuatro puntos los primeros dos puntos los primeros dos puntos van atrás del tejido y los dos siguientes van adelante los tejemos al derecho a ver estos hilitos sacamos los cuatro puntos sacamos los cuatro puntos dos puntos atrás pueden usar la aguja auxiliar como dije antes tres y dos puntos adelante tejemos dos puntos al derecho y estos dos puntos se tejen con el punto al revés dos puntos al revés punto al revés de nuevo de nuevo voy a usar la aguja auxiliar pasamos dos puntos a la aguja adelante del tejido tejemos dos puntos al revés y estos dos puntos pasamos a la aguja izquierda y los tejemos y los tejemos al derecho sin usar la aguja auxiliar sacamos los cuatro puntos pasamos dos puntos a la aguja derecha y estos dos puntos adelante a la aguja izquierda y los tejemos todos esos cuatro puntos al derecho punto al revés y punto del borde vuelta número 13 punto del borde un punto al revés dos puntos al derecho pasamos dos puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido dos puntos al derecho pasamos estos puntos a la aguja izquierda y estos dos puntos se tejen al revés después tenemos uno dos tres cinco puntos al revés tomamos la aguja auxiliar dos puntos delante del tejido los dos siguientes puntos se tejen al revés volvemos dos puntos a la aguja izquierda y los tejemos al derecho dos puntos al derecho un punto al revés y punto del borde vuelta número 15 punto del borde punto al revés sacamos los cuatro puntos los dos primeros van atrás del tejido y estos dos y estos dos estos dos puntos los tejemos al derecho y estos dos puntos al revés después estos todos los puntos que están al revés los tejemos al revés los tejemos al revés los tejemos al revés uno dos tres cuatro cinco seis siete nueve puntos sacamos los cuatro puntos dos puntos adelante primeros dos puntos estos dos puntos adelante y estos dos atrás los cruzamos y tejemos estos dos puntos con el punto al revés y estos dos al derecho punto al revés y punto del borde bien estamos más o menos en la mitad ahí va saliendo vuelta número 17 punto del borde un punto al revés dos puntos al derecho después todos esos puntos que están al revés lo tejemos al revés vamos a apuntar cuántos son uno uno dos ocho nueve diez doce trece trece puntos al revés dos puntos al derecho punto del borde punto del borde punto al revés punto del borde vuelta número 19 punto del borde punto al revés punto del borde punto del borde punto del borde y lo tejemos al derecho después tejemos 2 4 6 8 9 puntos al revés pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido 2 puntos al derecho pasamos los puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y tejemos estos puntos también los tejemos también al derecho punto al revés punto del borde al revés vuelta 21 punto del borde punto al revés 2 puntos al derecho pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido 2 puntos al derecho y también tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar al derecho ahora 5 puntos al revés 2 puntos pasamos a la aguja auxiliar atrás del tejido atrás del tejido 2 puntos al derecho volvemos los puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y también los tejemos al derecho y también los tejemos al derecho 2 puntos al derecho punto al revés y punto del borde al revés vuelta número 23 un punto del borde un punto al revés pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido 2 puntos al derecho ahora volvemos estos puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y los tejemos al derecho de nuevo tomamos la aguja auxiliar pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido 2 puntos al derecho y volvemos los puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda los tejemos con el punto al derecho un punto al revés de nuevo pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido perdón perdón atrás del tejido tejemos 2 puntos al derecho y también vamos a tejer al derecho los puntos de la aguja auxiliar primero los pasamos a la aguja izquierda y tejemos 2 puntos al derecho y tejemos estos 2 puntos al derecho de nuevo tomamos la aguja auxiliar punto al revés y punto del borde al revés y punto del borde al revés 2 puntos al derecho 2 puntos al derecho pasamos 2 puntos a la aguja auxiliar delante del tejido 2 puntos al derecho y tejemos 2 puntos al derecho y tejemos 2 puntos al derecho punto al derecho punto al revés punto al revés 2 puntos al derecho 2 puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido 2 puntos al derecho punto al revés y punto al revés y punto del borde ahí va saliendo vuelta número 27 vuelta número 27 punto del borde un punto al revés sacamos 4 puntos 2 puntos van atrás 2 puntos van adelante o podemos usar la aguja auxiliar y tejemos todos esos 4 puntos al derecho de nuevo sacamos los 4 puntos 2 puntos van atrás 2 puntos adelante y tejemos y tejemos todos esos 4 puntos al derecho y tejemos todos esos 4 puntos al derecho un punto al revés sacamos los 4 puntos sacamos los 4 puntos los primeros 2 puntos van atrás estos 2 van adelante todos los puntos al derecho sacamos los 4 puntos de la aguja los primeros 2 puntos pasamos a la aguja izquierda y los estos 2 puntos a la aguja derecha los cruzamos y los tejemos con los puntos al derecho punto al revés punto del borde al revés vuelta número 29 punto del borde un punto al revés dos puntos al derecho dos puntos a la aguja auxiliar delante del tejido dos puntos al derecho y también tejemos al derecho y también tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar después vienen dos puntos al derecho punto al revés dos puntos al derecho punto al revés en este caso en este caso no voy a usar la aguja auxiliar entonces sacamos los 4 puntos primeros 2 van atrás y estos 2 van adelante y se tejen al derecho también dos puntos al derecho punto al revés y último punto del borde al revés última vuelta del motivo vuelta número 31 punto del borde un punto al revés cuatro puntos al derecho sacamos los 4 puntos los primeros 2 puntos van atrás estos 2 van adelante y los tejemos al derecho punto al revés aquí voy a usar la aguja auxiliar dos puntos a la aguja auxiliar atrás del tejido dos puntos al derecho ahora volvemos los puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y estos dos puntos también al derecho cuatro puntos al derecho punto al revés y último punto del borde al revés la vuelta 32 se teje como se nos presentan los puntos y ya a partir de la vuelta número 33 vamos a tejer como tejimos la vuelta número 1 o sea el motivo se repite así sale bueno eso era todo por hoy nos vemos en el próximo video chau chau